Satisfechos se manifestaron los habitantes del sector de la Carrera 27 entre calles 16 a 21 por la socialización final de esta obra. Estamos haciendo la entrega a la comunidad en virtud de que se terminó el plazo contractual. Este tipo de socializaciones están contempladas dentro del contrato precisamente para que la comunidad nos dé como un parte de recibo o las inquietudes que tengan para poder nosotros en el periodo de corrección de defectos que son 90 días para que el contratista pueda hacer las respectivas correcciones y entregar la obra a satisfacción de toda la comunidad. Activistas de la movilidad en la ciudad manifestaron satisfacción por este tipo de procesos de veeduría ciudadana. Nosotros como ciudadanos nos parece importante diagnosticar antes de recibir la obra y evidenciar los errores que existen en la obra para que se realicen las correcciones que se deben hacer y a las que haya lugar. En este momento la obra se encuentra en un buen porcentaje de desarrollo. Nos llama muchísimo la atención lo que se están haciendo con todos los sobrantes que hay a los laterales y con la nueva dinámica social que se va a generar a partir de la ciclorruta, de la infraestructura y de los nuevos andenes con mayor espacio que tiene para los peatones. Entonces, como ciudadanos nos parece muy importante festejamos este hecho. Según el interventor, se entrega a satisfacción en un 98% y se inician a corregir algunos inconvenientes mínimos. Los cambios puntuales que nosotros estamos solicitando y que surgieron a partir del recorrido que se hizo junto con la interventoría, con los diferentes contratistas y otros actores del proceso, fue puntualmente las tapas de Sedenar. En los andenes existe una señalización que se llama pedestre, donde las personas que tienen limitación visual se guían a partir de esta señalización que está en el piso y Sedenar decidió instalar unas tapas que rompen la comunicación. Entonces, a nosotros como comunidad de la movilidad activa y dolientes de esta ciudad, nos parece importante que Sedenar realice los cambios que tienen que hacerle estas tapas. Como lo mencionaba, adentro nosotros no tenemos en el colectivo personas que tengan limitaciones físicas para desplazamiento o limitaciones visuales, pero todas estas personas también son dolientes de la ciudad, también son ciudadanos, también pagan impuestos. Los contratistas tienen un periodo de 90 días para efectuar las correcciones.